Mexicanos, un sistema climático masivo está a punto de causar estragos durante el día de hoy. Varios estados se verán afectados, incluyendo Sinaloa y Sonora con condiciones extremas, así como Chiapas y Oaxaca con lluvias intensas. Les invito a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre esta situación climática. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en algunas regiones, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Ayer se registraron lluvias abundantes en Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México, pero hoy se espera que la situación se intensifique. Además, se prevén rachas de viento que podrían generar un fenómeno particular en ciertas zonas. Así que alista tu taza de café y ponte cómodo, porque a continuación te presentaré todos los detalles de este pronóstico. Este martes 16 de julio, México enfrenta un escenario meteorológico complejo con la presencia de sistemas tropicales que podrían intensificar las condiciones del tiempo en varias regiones del país. Hoy contamos con cuatro sistemas activos, pero son las ondas tropicales número 10 y número 11 las protagonistas, desplazándose por el Pacífico Sur y la península de Yucatán respectivamente, afectando principalmente a Oaxaca y Chiapas con lluvias significativas. A diferencia del día de ayer, hoy tenemos la incorporación de la onda tropical número 11, que junto a la número 10 y otros sistemas están generando un panorama más activo y potencialmente disruptivo en distintas áreas. Los estados más impactados serán Sinaloa y Sonora por el monzón mexicano, así como Chiapas y Oaxaca por las ondas tropicales, donde se esperan las condiciones más extremas con lluvias intensas que podrían causar afectaciones importantes. Se pronostican lluvias muy fuertes en estados como Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que en otras regiones como Zacatecas y Jalisco las precipitaciones serán fuertes pero menos intensas. En Sonora, Nogales podría experimentar lluvias abundantes que ocasionen anegamientos. En la Ciudad de México, alcaldías como Coajimalpa y Álvaro Obregón se preparan para precipitaciones considerables. Chihuahua no se queda atrás, con el Parral también esperando lluvias abundantes. Más adelante en el video, detallaremos otros municipios que podrían verse afectados por este temporal. Se esperan vientos fuertes en la península de Baja California y el Istmo de Tehuantepec, con posibles torbellinos en Sonora y Chihuahua. Las ráfagas más intensas podrían presentarse en Sonora y Chihuahua, donde además existe la posibilidad de formación de torbellinos, un fenómeno que requiere especial atención. Las temperaturas máximas alcanzarán niveles elevados en Baja California, Sonora y Sinaloa, mientras que en estados como Chihuahua y Coahuila, el calor también será significativo. Mexicali en Baja California se prepara para temperaturas cercanas a los 44 centígrados, y en Sinaloa, localidades como Huamuchil y Culiacán registrarán termómetros por encima de los 38 centígrados. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado y ambiente templado por la mañana, así como fresco en zonas serranas con bancos de niebla en la costa occidental. Durante la tarde, cielo nublado con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Baja California y Baja California Sur. En la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, así como extremadamente caluroso en zonas de Baja California. Viento del noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado y ambiente fresco atemplado por la mañana. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Sonora y Sinaloa, las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. En la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la región, con posible formación de torbellinos en Sonora. Para el sur del país, cielo medio nublado y ambiente templado por la mañana, así como fresco y con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, todas acompañadas con descargas eléctricas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. En la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Chiapas y Guerrero, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec de Oaxaca. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla al amanecer en zonas serranas. Cielo nublado durante la tarde, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán, así como puntuales fuertes en Colima, todas acompañadas de descargas eléctricas, además podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. En la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en costas de Jalisco. Para el Valle de México, por la mañana, ambiente fresco atemplado y cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas de la región. En horas de la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones. Viento de dirección este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Ambiente templado por la mañana y fresco con bancos de nieblas en zonas serranas, además de frío en sierras de Durango. Por la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Zacatecas y Durango, puntuales fuertes en Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de chubascos en Nuevo León. En la tarde, ambiente cálido a caluroso, muy caluroso en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, viento de dirección variable de 15 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Chihuahua, además de rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, con posible formación de torbellinos en Coahuila. En el Golfo de México, por la mañana, ambiente templado a cálido, fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco, acompañadas con descargas eléctricas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves o encharcamientos, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de chubascos con posibles descargas eléctricas en Tamaulipas. En la tarde, ambiente cálido, caluroso en zonas de Tamaulipas y Tabasco. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. En la península de Yucatán, por la mañana, ambiente templado y cielo medio nublado. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían reducir la visibilidad y ocasionar inundaciones o encharcamientos. En la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. En el centro del país, por la mañana, cielo medio nublado con ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas, así como frío en zonas montañosas de Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de intervalos de chubascos en Tlaxcala. En la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región.